Con Aries, para los Aries, te decía querido Aries, que se acerca un comienzo nuevo en los situaciones laborales. Se ve una apertura de caminos y estás buscando trabajo. También en las cuestiones sentimentales, como que es momento de echar a andar ya esa situación de que si está saliendo con la persona, bueno pues ya hay que ponerle ahora sí una fecha definitiva para comenzar esa bonita relación de pareja. Se vienen cosas interesantes para ti en lo económico. Para los Tauro, para los Tauro, estos días debes de tener un poquito de cuidado con tus pies, con tus rodillas principalmente porque puedes tener un poquito de padecimientos en ellos. Te indica que se van a avanzar las cosas y es momento de acción. Va a haber un avance en las cuestiones de trabajo. Aquel trabajo que ya tienes tiempo esperando, bueno por fin viene en tu camino. En las cuestiones de pareja también va a haber avances, va a haber como que encuentros amorosos estos próximos días. Vámonos con Géminis. Justo tu carta querido Géminis, el sol, los gemelos. Te indica que hay probabilidades muy altas de comenzar una relación de pareja. En cuestión de amistades las cosas van a ir marchando bien. De hecho ahorita te vas a rodear de la gente que te quiere bien, que quiere buenas cosas para ti. Entonces como que vas a alcanzar una plenitud en estos próximos días incluyendo que se vienen buenas noticias para tu familia. Vámonos con los cáncer. Para los cáncer, transformar. Aprovecha esta noche de hoy para transformarte, para revivir aquellos sueños que creías que estaban muertos. Empieza a trabajar en eso. Te recomiendo que escribas una carta con todo aquello que quieras eliminar de tu vida. Para que puedas transformar tu vida en cambios positivos. Vámonos con Leo. Para los Leo. Bueno, semana de adquirir conocimiento. Van a llegar noticias o información muy importante a tu mente y debes de anotarla, debes de escribirla. Son mensajes prácticamente del universo que te van a estar llegando para crecer, para tu crecimiento. También te indica que debes de tener paciencia sobre algunos asuntos que tal vez están inconclusos, que no se han resuelto. Entonces debes de tener más paciencia. Las cosas puede que vayan a tardar más de lo que has esperado. Vámonos con Virgo. Para los Virgos, semana llena de opulencia, de amor y de estabilidad. De hecho, te indica que van a fluir las cosas perfectamente bien para ti en estos próximos días. En cuanto al amor, bueno. En el amor vienen encuentros muy importantes. Vas a reconocer como que a la persona que va a llegar a tu vida en tu camino. De hecho, es una persona con la que vas a crecer y te vas a proyectar en sentimientos y en amor. Vámonos con Libra. Para los Libra. Estás indeciso, querido Libra, si tomar una relación, retomarla o no. Bueno, recuerda que a veces cuando le piensas mucho, no es. Entonces trata de relajarte, piensa si es lo que quieres y si no es lo que quieres. Entonces, que se te resbale, salte del lugar porque las cosas no van a funcionar muy bien en las cuestiones de amor. Te indica también que va a haber una mejoría en los aspectos laborales. Se ve un cambio de equipo, una renovación alrededor de tu trabajo favorable para ti. Vámonos con los Scorpio. Para los Scorpio, una semana de estabilidad. Si estás esperando un dinero extra, estos próximos tres o cuatro días llega ese dinero extra a tu vida, a tus manos. Trata de aprovecharlo para cosas importantes que tengan que ver con el arreglo personal o el arreglo de tu casa para que te sientas en sintonía y armonizado. Vámonos con Sagitario. Para los Sagitario. Bueno, salud te indica que si habías tenido problemas de salud en estos días pasados, en estos próximos días se van a mejorar tus cosas de salud. Vas a estar estable, vas a obtener un equilibrio mental y emocional. Acuérdate. Si has estado también un poco deprimido, trata de darte un baño con agua tibia para que se vaya esa depresión y esa tristeza. Vas a estar bien y vas a recibir mensajes importantes de seres queridos que ya no están físicamente. Capricornio. Para los Capricornios estás en un momento en el que estás en la oscuridad. Tú tranquilo, mantén la calma. Recuerda que a veces es necesario atravesar esas catástrofes en la vida para poder comprender y mejorar o para comprender en qué debemos mejorar nuestra vida. No es momento para nuevas relaciones ni hacer inversiones en estos próximos días porque se podrían hacer pérdidas. Vámonos con Acuario. Para los Acuario estás en una etapa fértil y llena de alegría. Hay mucha fertilidad en tu camino. Te indica la carta que las relaciones de pareja van a mejorar por mucho. También te indica que hay un nuevo ingreso. Puede ser el crecimiento de los negocios que estás pensando. Se va a acrecentar todo en tu camino. Vámonos con los Pisces. Para los Pisces por fin vas a encontrar un momento de quietud y tranquilidad después de haber pasado como que a ciertas incertidumbres de la vida con tu pareja o con las relaciones personales. Por fin vas a encontrar ese equilibrio. Esas respuestas que buscabas desde hace tiempo vienen a ti en forma de pensamientos o símbolos. Así que trata de poner mucha atención a todos esos símbolos que se te aparezcan en el camino porque son muy muy importantes. Y bueno